Y para conocer las tendencias de estos préstamos online en el Perú a partir de este año veamos la siguiente nota. La demanda de los préstamos online en el Perú crece a un ritmo sostenido y este 2020 no es la excepción. Y es que se espera que este año se realicen alrededor de 1.2 millones de solicitudes de préstamos online en el país, es decir, un 20% más respecto al año pasado, así lo estima HolaAndy.com. En el 2019 se habría registrado casi un millón de solicitudes de préstamos por Internet en el país. Pero, ¿quiénes solicitan o prefieren estas plataformas de préstamos? Según el portal peruano, el 83% de los solicitantes son solteros y el 42% no tienen hijos. Gran parte de ellos cuentan con un negocio propio. 6 de cada 10 personas que solicitan el préstamo viven en Lima y el resto en provincias. Se prevé que el ticket promedio de préstamos online ascenderá a 3.500 soles, un 14% más que el año pasado que bordeaba los 3.000 soles. Cabe indicar que el año pasado, la Superintendencia de Banca y Seguros alertó sobre la existencia de 28 pseudoempresas creadas con la intención de estafar y tomar por sorpresa a nuevas víctimas. Sin embargo, a través de diversas campañas informativas, son cada vez más usuarios que identifican a una empresa fintech que presta dinero por Internet como segura y confiable. Sobre todo, cuando corroboran que son supervisadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Bancas Seguros y AFP. Y para conocer el detalle de este comportamiento, las tendencias en este sistema financiero y el comportamiento también de los peruanos a la hora de solicitar un préstamo online, vamos a conversar con Juan Antonio Cabanas, el es fundador de la plataforma Olandi.com. ¿Qué tal, Juan Antonio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Valeria? Gracias por la invitación. Cuéntanos el tema de la demanda. ¿Cómo ha crecido? ¿Cómo nos ha ido el año pasado con este tema de los préstamos online? ¿Qué es nuevo o ya existía en el país? No, los préstamos online ya existen desde hace cuatro años. Nosotros fuimos la primera plataforma peruana en ofrecer préstamos 100% online en el 2016, pero cada año ha venido creciendo sostenidamente. Y hay bastantes más actores desde que salimos nosotros. Y también más confianza por parte del público, de acceder a un producto de manera 100% digital. Entonces, este año nosotros estimamos que va a haber alrededor de 1.200.000 solicitudes de préstamos en línea. Aunque no quiere decir que todas sean aprobadas, pero de personas que van a entrar a solicitar un préstamo. ¿Esto en porcentaje, en crecimiento, cuánto es? El crecimiento es entre un 20 y 25% versus el año pasado, lo cual es un crecimiento bastante sano, bastante saludable, digamos. ¿Y a qué crees que se deba esta mayor demanda por parte del público de asistir? Ya no o dejar de lado ir a un banco de manera personal, sino también o hacerlo a través de una plataforma web. Yo creo que hay varios factores. Uno es que los clientes ya aprobaron y se dieron cuenta que funciona y que es mucho más conveniente. Segundo, se pasa la voz entre ellos, que hay distintas opciones. Y tercero, que han salido distintos jugadores. Hay más oferta también. Entonces, con el estilo de vida agitado de hoy en día, en que el tiempo vale oro, por el tráfico, por la jornada laboral, porque hay más personas trabajando, la madre de la familia, la madre de la familia, los dos trabajan, las personas cada vez más valoran su tiempo. Entonces, un proceso en que en cinco minutos ya puedes solicitar y saber si fue aprobado un préstamo, es mucho más valorado que hacer largas colas y llevar un montón de fotocopias y esperar días o semanas a que te respondan, que era el método tradicional. Esto quiere decir que las personas que... Bueno, la mayor cantidad de solicitantes que acuden a estas plataformas son jóvenes. ¿Cuál es el perfil de un solicitante de préstamo? Mira, en nuestro caso, en nuestra plataforma, el 75% es menor de 45 años. Entre 20 y 45 años, digamos. La mayoría son hombres, más del 70% de los que nos solicitan préstamo son hombres y la mayoría todavía está en Lima. Si bien nuestra oferta es a nivel nacional, todavía Lima concentra más del 70% de los solicitantes de crédito. Algo particular también, muchos de ellos son emprendedores. Un poquito más de la mitad de las personas que nos solicitan préstamo tienen negocio propio y eso va de la mano con lo que decía antes. Estas personas, si tienen que dejar su puesto de trabajo para ir a hacer una cola y esperar horas, son ventas que no se realizan, si es que no tienen a nadie que los reemplace. Entonces, por eso, ellos valoran mucho el poder hacerlo desde la comodidad de donde estén, desde su celular, su computadora, en el momento en que tengan cinco minutos libres. ¿Cuál es el monto promedio que solicita una persona a esas plataformas de Internet? El monto promedio, nosotros estimamos que está alrededor de 3.000 soles y este año debería subir a unos 3.500 más o menos. Y al inicio, cuando ustedes llegaron aquí al Perú, obviamente era un mercado nuevo para las personas también que iban a solicitar un préstamo. ¿Cuánto era el promedio que solicitaba? Nosotros somos peruanos, así que no llegamos al Perú y estábamos aquí. La plataforma es 100% del capital peruano. En aquel entonces, el ticket promedio que nos solicitaban estaba por debajo de 1.000 soles, alrededor de 700 soles. ¿Porque había temor? ¿O cierta desconfianza? Por la misma oferta también. A los primeros clientes nosotros le damos un poco menos y en la medida que los vamos conociendo, les vamos aumentando también el monto y el plazo de préstamo. Y de esos 100%, el 100% de clientes que tiene Holandi.com en este momento, ¿cuántos son los clientes que tienen por lo menos 3 años de antigüedad con la plataforma? Mira, nuestra recurrencia de los clientes que son aprobados y terminan de pagar el primer préstamo, más del 60% pide un nuevo préstamo. Tenemos clientes que en estos 3 años y medio ya han pedido más de 10, 15, 20 préstamos. Pero sí, más del 60% es la recurrencia. ¿El comportamiento del cliente ha cambiado? O sea, es evidente que ha sido así, pero digamos es un reto por parte de los grandes bancos tener presencia online. ¿Es un reto? Más que nada es un complemento. Bueno, nosotros ofrecemos servicios, o sea, productos, digamos, que los bancos no necesariamente atienden, o sea, montos pequeños, o sea, desde 500 soles hasta 3.000, que es el máximo que nosotros prestamos, y a plazos cortos, o sea, para una necesidad puntual. Más del 50% de nuestros clientes utilizan ese dinero para capital de trabajo. Entonces necesitan comprar mercadería, pero la necesitan comprar hoy, no dentro de tres o cuatro días cuando el banco le apruebe. Entonces, eso es lo que valoran, ¿no? La conveniencia... Se reduce el tiempo, de cuatro días a cinco minutos poder... Cuatro días, por decir algo, ¿no? A veces es semanas, ¿no? Pero no solo es el tiempo de aprobación, es el tiempo de tener que desplazarse a una institución, hacer cola, llevar fotocopias... ¿Y paga? ¿Cuál es el grado de morosidad de un solicitante? No, a ver, al ser un producto, digamos, sin garantías y 100% digital, la morosidad tiende a ser un poco más alta que la industria financiera, definitivamente, ¿no? Pero eso se compensa porque no tenemos los gastos operativos que tiene un banco. O sea, no tenemos que mantener agencias con todo lo que ello implica, ¿no? O sea, personal en agencias, mantener el traslado del efectivo y todo eso, ¿no? Sí, hay un dato bien interesante que, bueno, es un dato de la SBS que alertó la presencia de 28 pseudoempresas, bueno, empresas, esos portales que estafan a las personas, ¿no? Se aprovechan de repente de la necesidad de alguien que está buscando un préstamo y, bueno, listos para estafar. ¿Qué hacer o qué cuidados debe tener una persona para evitar pasar por una situación tan desagradable como esta? Sí, nosotros hemos avisado a la SBS de algunas de esas 28, ¿no? O sea, hemos colaborado con esa lista, digamos, ¿no? Lo principal es, como cualquier producto, no necesariamente financiero, antes de obtener un producto, informarte, ¿no? Investiga, ¿no? Investiga, hoy día con Google en cinco minutos puedes investigar si hay antecedentes sobre esa empresa, ¿no? Que quiere prestarte dinero, si hay comentarios negativos, positivos, demandas, denuncias, ¿no? Entonces, investiga, pregunta a tus conocidos, ¿no? Si alguno lo ha usado, si en verdad funcionó o no funcionó, si le dieron lo que le dijeron lo que le estaban ofreciendo o no, y tener bastante sentido común, ¿no? No caer... A ver, muchas de las modalidades que estas pseudoempresas utilizan es atarantar a la gente con información, ¿no? Tengo el súper oferta para ti, pero tienes que responder ahorita, ¿no? O sea, no te dan tiempo de que... O sea, agarras en sus cinco minutos. Claro, no te dan tiempo de que vayas y consultes con un familiar o que investigues, ¿no? Entonces, y también suceden estas pseudoempresas que ofrecen cantidades exorbitantes de dinero, ¿no? Solamente con tu DNI te aprobamos miles y miles de soles y ahí viene el... Pero, como estás mal en las centrales de riesgo, tienes que hacer un depósito por gastos legales, gastos operativos, lo que sea, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso, ninguna institución seria que te quiere prestar dinero te pide que tú le pagues primero. Entonces, si te piden un adelanto de dinero, es como que te ganaste una herencia de tu tío rico que no conocías, que vive en otro país, pero hay gastos legales que tienes que pagar. Es la misma modalidad. Ojo con esto, ¿no? Tener un poco de sentido común, ¿no? Nunca... O sea, desconfía también si te piden tus claves bancarias, ¿no? Ah, necesitamos tu número de cuenta y tu clave. Nadie, ninguna institución seria, ni tu mismo banco, te va a pedir tu clave bancaria porque no lo necesitan. Esa es información privada y confidencial que nadie más debe saber. Entonces, tener bastante sentido común. Y si, por ejemplo, son estafados, ¿dónde pueden denunciar? ¿Dónde es el lugar ideal para poder hacer la queja, no? Mira, siempre pueden ir a Indecopy, ¿no? Pero yo les sugeriría también vayan a la SDS, ¿no? O sea, para que... Por lo menos lo tengan en el radar, ¿no? Para que lo identifiquen, esa lista de 28 empresas fraudulentas, sea incluida esta sede de empresa y evitar que otras personas sean estafadas también, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos, ya para terminar, para conseguir un préstamo online? Mira, varía, depende de la institución, pero en nuestro caso, principalmente, a ver, ser peruano mayor de edad, ¿no? Tener una buena historia crediticio, ¿ok? Tener DNI vigente y un celular y un e-mail a su nombre, a título personal, y tener una cuenta bancaria en los bancos donde trabajamos porque ahí es donde se deposita el dinero. Nosotros no trabajamos con efectivo, ¿no? Todo es bancarizado, entonces, tanto el depósito del préstamo como el repago del préstamo es a través de bancos. Listo. Bueno, fueron entonces las declaraciones de Juan Antonio Cabana, fundador del portal Holandi.com. Vamos a una pausa, pero regresamos con más información aquí en Economía para Todos. ¡Suscríbete al canal!